Gracias por continuar con nosotros. Efraín Squire fue un diplomático estadounidense que vivió en Nicaragua a mediados del siglo XIX. Personaje polifacético, Squire publicó una vasta obra sobre sus vivencias en nuestro país y en Centroamérica, que incluyeron su interés por la construcción de una ruta canalera en la región. Para hablar de la trayectoria de Squire, nos acompaña hoy el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa y el doctor Jaime Incer Barquero. Bienvenidos a esta noche. Comencemos con el papel diplomático de Efraín Squire. ¿Cuál era su misión? ¿Por qué viene a Nicaragua? Bueno, primero hay que decir que los Estados Unidos han tenido 67 embajadores, charges de affaires o ministros, acreditados en Nicaragua. Pero el primero que vive en Nicaragua, en lugar de quedarse en Guatemala en la época de las provincias unidas centroamericanas, Efraín George Squire, que viene aquí en el año 1849. Era un diplomático que a duras penas tenía 28 años y se queda entre nosotros por más o menos un año. ¿Cuál era su misión? Tenía dos objetivos. Primero, jaque matear al intento británico de adueñarse de Centroamérica y en particular la zona de la Mosquitia, pues, de Honduras y de Nicaragua. Y segundo, ver cómo promover la construcción de un canal interoceánico. Es más, él firma con don Norberto Ramírez, que era el director supremo del gobierno, como se le decía en ese entonces a los presidentes de Nicaragua, un tratado que le da a los Estados Unidos el derecho de construir un canal en Nicaragua y de proteger a Nicaragua y a ese canal. ¿Él estaba interesado en una ruta a partir de Honduras? No. Posteriormente, después de terminar su año acá y de escribir esta obra, que yo creo que es importante que lo conozca el pueblo de Nicaragua. Esta es una obra, la versión original en inglés. Son dos libros, pero yo los tengo empatados en uno solo, que se llama Nicaragua, su pueblo, paisaje, monumentos, recursos, condiciones y canal propuesto. Una obra cuyo nombre es largo, pero cuyo contenido es importantísimo que todos los nicaragüenses lo conozcamos. Aquellos que, por lo menos, queremos entender cómo era nuestro país a mediados del siglo XIX. Doctor Incele, estamos hablando de un personaje bastante interesante. Usted menciona en los comentarios que hace de la obra que, además de diplomático, fue escritor, periodista, explorador, arqueólogo y etnólogo. ¿Cuál es el legado para Nicaragua de la obra de Escuaya? Bueno, para poner en el contexto histórico, no ha habido, después de Fernández de Oviedo, que fue un cronista español del siglo XVI y que describió algo que vio, no ha habido una narrativa tan rica en contenido y en ejemplos y tan vivida como la que Escuaya escribió en su libro. Y lo más sorprendente es su versatilidad, muchos conocimientos, y además que en el poco lapso de un año pudo ver, ejercer su misión diplomática, explorar Nicaragua, descubrir cosas, ¿verdad? Y producir un libro que puso a Nicaragua en el mundo. Nadie sabía que Nicaragua, que era Nicaragua, tal vez era una de las tantas provincias de la federación destruida, pero ¿quiénes vivíamos ahí? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus paisajes, sus características, sus posibilidades de desarrollo? Ese fue Escuaya el que trajo a colación y dio a conocer el mundo, la existencia de Nicaragua y sus ventajas estratégicas. Pero ¿por qué siendo un personaje tan importante para la historia del país es prácticamente desconocido, principalmente en el sistema educativo de Nicaragua? Bueno, por favor. Yo creo que nosotros tenemos aquí un problema de memoria colectiva. Nosotros no tratamos de rescatar estas cosas, las olvidamos muy fácilmente. Pero te repito, aquella persona que quiere saber cuál era la idiosincrasia de los nicaragüenses en ese entonces y todavía, los que quieren entender cómo es que caemos en la guerra nacional, qué es lo que provoca tal vez la invasión de William Walker en Nicaragua. ¿Cuál es la historia de los canales nuestros? La cartografía de este hombre, el renacimiento, es tan importante que todavía ahora, cuando nosotros estamos en nuestro litigio con Costa Rica en la Corte Internacional de Justicia, utilizamos mapas que remontan a la época de Escuaya y que fueron hechos por Escuaya el cartógrafo. Un último punto sobre él. Nunca hizo secundaria. Era un autodidacta. Solo estudió en primaria. Y sin embargo, aún en los Estados Unidos y en otros países latinoamericanos, he considerado uno de los hombres, un punto de referencia para estos diferentes temas. Doctor Gícer, ¿cómo fue el proceso de recuperar para el público nicaragüense esta obra de Escuaya, el que se va a presentar el próximo 16 de junio en Ispamer? Casualmente fue la fundación uno y digamos el interés del doctor Ernesto Fernández de rescatar obras escritas sobre Nicaragua por cronistas y viajeros recogidas en los siglos pasados porque nuestras historias estaban perdidas. Y así caímos en Escuaya. Esta obra fue publicada en español por Educa, la editorial universitaria centroamericana hace más de 50 años. La tradujo don Luciano Cuadra, una traducción nítida, bellísima, elegante, anecdótica. Pero de ahí pasaron los años y como que todo se olvidó. Entonces comenzamos a investigar un poco más y encontramos otras obras. Por ejemplo, la obra Nicaragua de Océano a Océano, que es el segundo viaje de Escuaya a Nicaragua. Nadie sabía que había vuelto otra vez, pero ya no como embajador, sino como promotor de un proyecto ferrocarrilero ahí en Honduras. Pero igualmente tiene una gran riqueza de información y complementa lo que él vio en el primer viaje. Además, por ejemplo, escribió esta obra que se llama Guayna. Sobre el Caribe de Nicaragua. Sobre la gente del Caribe, ¿verdad? Y se puso un seudónimo Samuel Bayer. Y lo curioso es que él aparentemente nunca estuvo en la costa atlántica, es decir, de Bluefields para el norte. Estamos hablando que esta obra es una obra verídica o es ficción. Es una obra, es una ficción, es una historieta. Pero obviamente la descripción de un viaje hipotético que él hace a lo largo de la costa caribe, Nicaragua, va describiendo laguna tras laguna, río tras río, pero como que si hubiera estado ahí y describe incluso la naturaleza que es alrededor de ese litoral y la vida y costumbre de los indígenas, en este caso los misquitos que estaban ahí. Posiblemente él tenía tanta información recogida de tantos otros viajeros y que él pudo reconstruir una ruta y presentarla como una aventura, ¿verdad? de su conocimiento sobre la costa atlántica, ¿verdad? Y también se publicaron este libro que es Squires en Centroamérica, Apuntamientos sobre Centroamérica. Esta obra está más que todo dedicada a Honduras y El Salvador. Ahora estamos viendo que esta obra fundamental, básica, que todo nicaragüense debe leer, si quiere conocer este aspecto de la historia de Nicaragua y de las costumbres y cómo era Nicaragua en el año 1849, 1850, tendría que leer esto y habría que volver a reeditar esa obra en español que Luciano Cuadra tradujo por primera vez al español. Este trabajo intenso de Squires en Nicaragua como diplomático y luego como explorador, ahora que estamos hablando del contexto de un canal internacional y como el país, ¿fue suficiente, levantó suficiente interés en Estados Unidos de la época para crear este proyecto? Yo creo que el viaje de la CAO obedece al hecho que ya se ha descubierto oro en California y que comienzan los norteamericanos y los europeos a buscar una manera fácil y rápida llegar, y segura, de llegar a California. Y solo para darte una cifra, en el segundo semestre del año 1849, es decir, en los primeros seis meses de Squires, pasan 1.600 de estos viajeros por Nicaragua. Y ese número se infló hasta 26.005 o 6 años más tarde. Es el número que transitaba a través del Istmo Centroamericano y a través específicamente de nuestro país. Y a eso es que obedece el interés norteamericano en Nicaragua. Ahí es donde nace la idea realmente en serio de un canal que casi llega a realizarse en el año 1903. Quiero añadir una última cosa sobre Squire, la persona. Era una esponja para absorber información sociológica, política, económica, geográfica. Era imparable. Y entonces él resume todo esto aquí, en sus mapas, en sus escritos, y se convierte en un puente entre nuestra realidad y los Estados Unidos y su población. Porque esta obra llegó a tener una gran importancia en los Estados Unidos. ¿Se conservan los archivos originales en Universidad de Estados Unidos, en Biblioteca de Estados Unidos? Por supuesto. Y este es uno de los originales. Solo que está empatado los dos en uno solo, ¿verdad? Pero para mí lo más extraordinario de esta persona, que después fue un prominente periodista, también fue una misión al Perú en donde escribió un libro similar a este, como escribió sobre Honduras y El Salvador. Para mí lo increíble es que en tan poco tiempo, sin computador y sin nada, él haya podido captar la esencia de nuestros países y hacer su labor diplomática, pero tener el tiempo para dejar estos recuerdos de nuestros países. Un evento interesante es que él inicialmente se volcó hacia la arqueología y fue uno de los primeros de estudiar los montículos de los indígenas en el Valle del Mississippi. Eso lo lanzó pues como un investigador. De tal manera que cuando lo propusieron para ser encargado de negocios en Centroamérica, él se alegró pensando que lo iban a mandar a Guatemala, porque ahí estaban ruinas mayas y él estaba con mucho interés. Además, uno de sus antecesores, que se llamó Stephens, fue uno de los arqueólogos que descubrió y describió Copán. Entonces él estaba muy entusiasmado con la idea de tener su sede diplomática en Guatemala, pero inmediatamente le dijeron, no, el interés es Nicaragua. Porque casualmente, ahorita que están pasando por Nicaragua, miles de miles de aventureros a California, es necesario tener nuestra presencia ahí, además de disuadir a Inglaterra de sus pretensiones colonialistas en el Atlántico, en el Caribe, y además resolver otro problema, que ya los ingleses se habían apoderado de las islas del Golfo de Fonseca y por otro lado querían también tener ese control como entrada y salida de un supuesto canal. Así que él pues realmente fue una suerte para nosotros que se decidiera que él no fuera a Guatemala y que viniera a Nicaragua y que nos describiera el país de una forma tan elegante, tan precisa, tan rica, tan anecdótica, que realmente es un esfuerzo que antes ningún cronista, ningún viajero, ningún explorador había hecho con tanta autoridad y con tanto conocimiento. Una historia fascinante de un personaje fascinante que los televidentes, el público general va a poder conocer más el próximo martes 16 de junio a las 6 pm en el auditorio de Ispamer, donde además se va a proyectar un video sobre la trayectoria y la vida de Squire. Ustedes tienen ahí la invitación abierta.